Tu amor me seca y me humedece el cuerpo Ay, 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 tu amor es bien de amor Corazón que salta y sobresalta me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor, queda poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para darme el resto de mi amor Mal de amor, queda poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para ser tu dueño Ay, 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 entre la luna y yo no existe diferencia Ay, 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 sin ti ya no soy sol Corazón que salta y sobresalta me da paz Y me acaricia el alma Ay, mal de amor, queda poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para darme el resto de mi amor Mal de amor, queda poquito a poco Guárdame el amor que te queda para ser tu dueño Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Ay, mal de amor, queda poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para darme el resto de mi amor Ay, 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 mal de amor Que das poquito a poco Guárdame el amor que te sobra para darte el resto Ay, 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 mal de amor Ay, 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 mal de amor Feo, feo, pero quiero que vuelvas conmigo Me tienes sufriendo mi amor Me tienes mal de la cabeza, Vanessa Y vuelve conmigo, por favor Feo, feo, me tienes mal de amor Te pido, guárdame el amor Te pido, guárdame el amor